Buenos días a todos. Es un auténtico placer estar hoy aquí. La verdad, estaba el lunes viniendo del otro lado, estaba viniendo Colombia, me voy para Bolivia y pensaba, no sé si tanto movimiento. Y viniendo hoy para aquí y viendo esta mesa y todo lo que sigue, pienso que es una ocasión extraordinaria para poder poner encima de la mesa muchos temas que a menudo hablamos sobre el terreno, sea desde Congo, sea en Somalia. Ellas muchas son mujeres de terreno y muchas de nosotras tratamos temas africanos. Hoy estamos aquí convocados para hablar de mutilación genital femenina, pero para llegar a este tema tenemos que cruzar unas barreras, unos muros que son esos muros tan altos, tan llenos de tópicos y de estereotipos como son mujeres y África, que vienen cargadísimos siempre de tantos prejuicios y sobre todo de tanto desconocimiento. Así que, antes de entrar en materia, quisiera presentaros, como digo, es una gran suerte poder contar con periodistas y con periodistas africanas. Ella es Eliza Añahue, es camerunesa, vive en Londres y trabaja para medios lo que nosotros decimos internacionales o podríamos decir también occidentales, como son CNN y The Guardian. En su caso, bueno, está bien hoy porque vamos a mezclar esas visiones, visiones europeas, africanas y de mujeres que han cambiado de lugar. Bueno, después tenemos también la gran suerte, no es fácil poder contar entre nosotras, yo lo sé, trabajo mucho en Congo y nos es muy difícil contar con periodistas congoleñas. Ella es Yoli Kamuntu, es de Bukabu, de Sudkibu, del este de Congo. En el este de Congo es una de las regiones donde se está jugando la peor guerra del planeta. Es también conocida para ser la capital mundial de la violación, pero es muchísimo más que eso. Aparte de la guerra, aparte de la violencia, hay muchísima gente, una sociedad civil muy activa, periodistas, hombres y mujeres muy potentes que están haciendo un gran trabajo de comunicación. Yoli trabaja en Radio Mandaleo, ella es la directora, también es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Kibusur. Y su radio es la radio comunitaria más escuchada en la provincia. Es decir, tiene un impacto brutal con los vecinos, con los ciudadanos congoleños de esta zona tan delicada del planeta. Y finalmente tenemos a Emanuela Azucala. Ella acaba de volver, de trabajar en Somalia, en Etiopía y en otros países sobre el tema de la mutilación genital femenina. Así que con ella tenemos la otra parte, otra visión. Ella es la europea que ha ido a África, en este caso a Somalia, a Etiopía, para entrar dentro de, bueno, para intentar conocer por qué es la mutilación genital femenina, quién la practica, por qué. Y bueno, intentar desentrañar un poquito este misterio. Pero como decía antes de llegar al tema de la mutilación, vamos a pasar ese terreno pantanoso de mujer y África, ¿no? Por eso quería empezar con Eliza, como mujer africana y viviendo en Europa, trabajando para medios occidentales, cuáles son un poquito los retos y sobre todo los estereotipos con los que tienes que luchar casi a diario, ¿no? Wow, that's a good question. Buenos días, everyone. I'm really sorry, my Spanish is rubbish. So I'll speak in English. So it's a really great question and thank you for having me. It's also a really hard question to understand because in it are several very big words, like an African word, for example, and what is that? I mean, is there such a thing as a European woman? There's an Italian woman on the stage, there's a Spanish woman, and yet I'm speaking on behalf of a continent of 50-plus countries. There's a Congolese woman, I'm a Cameroonian woman who is both English and French speaking. I have lived around Africa since I was nine. I have lived in England since 2001. And yet, more often than not, actually, Gemma's question is spot on because I'm often asked to speak on behalf of Africa. And I think that is part of our problem that we cannot understand complex issues if we boil them down to very simple titles. You know, Africa or women's problems or Islam or these things do not help us as journalists to start to tackle something because they come with a lot of preconceptions. So, that aside, obviously, there are some challenges to being a woman with brown skin in the West, right? I think we all know what those challenges are. I think from a journalistic perspective, a lot of them are the same. You know, I think globally, there are challenges that women face in terms of access to opportunity, access to work, in terms of equality, in terms of voice. And those challenges are multiplied not by being african, but by being poor. And so, I think that the challenge of reporting FGM is essentially a challenge of reporting poverty and understanding some of those behaviors that are born out of that. But, you know, we can obviously, we'll discuss this much more and I look forward to hearing, because I'm not an FGM journalist either, I cover international development of the population corporate human rights and women's rights and I feel very passionate about the representation of African women. But I just wanted to start by sort of asking these broader questions about those words and those definitions because they are so easy answers. And I think often when we try with the use of the words and sometimes we are stuck because we don't understand enough for the underlying context before we decide what the article is about. But precisely to go to the context and 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 to go to Congo. It is not a place where the mutilation genital is not a place as we understand now here por temas de iniciación o de paso a la edad adulta en Congo sucede sobre todo vinculado a la violencia y al conflicto. Pero antes de entrar ahí quisiera preguntar a Jolie ¿cuáles son los retos como mujer en Sudkibu concretamente en Bukabu como comunicadora como periodista y como mujer cuáles son los retos para comunicarse con el público? ¿Es fácil tener esa comunicación directa con la sociedad? Gracias Buenas tardes Hola muchas gracias el Sudkibu está al este de Congo está a 2000 kilómetros de la capital Kinshasa entonces la mentalidad congoleña no permite que se hable de sexo en público nuestra mentalidad no lo permite entonces esta mentalidad ha influido mucho la modificación de violencia y de violaciones sexuales durante las repetidas guerras las mujeres han sido violadas pero tenían que estar calladas no podían hablar de lo que habían vivido sufrido no podían comunicar porque según la mentalidad era una deshonra para la familia no violación entonces había varias mujeres que se habían muerto que habían fallecido de sida por ejemplo porque tenían que estar calladas la violación ha sido utilizada como arma de guerra los rebeldes que entraban en los pueblos para para que el otro campo fuera menos fuerte cogiendo a las mujeres se las llevaron a un campo de fútbol y le daban a todas las mujeres en público y allí los hombres tenían que ir a salvar a sus mujeres también se entraban a mujeres vivas haciendo un agujero y metieron a las mujeres en el agujero y lo tapaban para que los hombres fueran sin armas a buscar a sus mujeres y que los rebeldes pudieran llegar al poder también ha habido mujeres que han sido violadas y después les cortan los genitales y se lo llevan entero es una mutilación ligada a la violencia sexual se le cortan también los pechos y se los llevan era como para ser más fuertes durante la guerra porque necesitaban los pechos de las mujeres y una vez que se les violaba pues también se les disparaba en los genitales para destruir completamente los genitales y una crueldad impresionante ¿cómo se puede comunicar frente a esta realidad? ¿cómo se puede hablar de sexo? tenemos esa mentalidad habría que hablar sobre sexo había que empezar de alguna manera porque era una lacra que estaba en esta sociedad hemos empezado las mujeres periodistas una campaña medios contra la violencia sexual y la violación y que hemos hecho con esta campaña hemos ido a los pueblos para hablar con las mujeres directamente contornos con ellas no era fácil había pueblos en los que los hombres cogían machetes y nos cazaban porque decía que íbamos a destruir la mentalidad congoleña nuestras primeras entrevistas con estas mujeres las tuvimos que hacer en el bosque porque teníamos que estar escondidas para que nos hablan las mujeres y teníamos que estar con mucho cuidado de que no nos vieran los hombres no era fácil comunicar con ellas esta campaña que estuvimos llevando a cabo tuvimos que juntarnos con las mujeres periodistas de Ruanda y de Burundi porque ocurrió lo mismo en esos países hicimos reportajes conjuntos entrevistas conjuntas con estas mujeres y cuando las difundimos las mujeres empezaron a hablar porque tomaron la palabra y empezaron a contar sus historias y hoy dicen si queréis podéis grabarme podéis poner hasta mi imagen me da igual si ponéis mi nombre me da igual porque tengo que contar al mundo lo que me ha pasado y esto nos ha permitido tener la voz de la mujer que nos habla y ahí hemos visto organizaciones y la sociedad civil muy fuerte que han empezado a acompañar a esas mujeres incluso frente a la justicia ha habido procesos judiciales sobre ese tema y del silencio hemos llegado a que las mujeres hablara ha sido muy difícil nos han amenazado de muerte y han dicho esto no son cosas que podéis difundir al mundo es algo muy grave no se puede aunar el sexo nos han amenazado de muerte nos han interpelado incluso ha habido procedimientos contra nosotros porque hemos podido hablar de ahí hemos partido para hablar de la comunicación en torno a ese tema a pesar de las amenazas a pesar de los riesgos seguís comunicando y habéis visto el poder de los medios y de la voz todos los medios lo llamamos el cuarto poder hemos tenido amenazas de muerte en 2010 alguien me ha llamado por teléfono y me ha dicho has tomado la costumbre de hablar de cosas que no te importan que piensas que eres intocable pero algún día tendrás un disparo en la cabeza y yo estaba embarazada de ocho meses y medio no era fácil vas andando por la ciudad vas al supermercado te llaman y te dicen ¿sabes dónde estás? y empiezan a seguirte estábamos cubriendo procedimientos judiciales en torno a la violencia sobre mujeres las autoridades me han dicho vete las autoridades de las Naciones Unidas me han dicho vete del país porque si te mueres si te matan nadie te va a ayudar hay periodistas que mueren todos los días todas las autoridades me han dicho que me vaya del país pero yo he dicho yo no me puedo ir porque considero como una estrategia es como una estrategia que ayudes a que la gente se vaya a la gente que habla sobre este tema de hecho de todas formas me había morido algún día así que me voy a quedar y de momento pues no he denunciado pero no no ha servido de nada si me voy si nos vamos ¿quién va a seguir hablando del tema? ¿quién va a dar la palabra a esas mujeres? Todavía queda mucho por hacer entonces yo me siento muy orgullosa porque tenemos un papel importante en la sociedad y hemos conseguido a despertar la lengua a la voz a las mujeres entonces hoy tenemos leyes que que condenan la violencia contra las mujeres tenemos mujeres que hablan en la radio tenemos proyectos de mujeres en el teléfono les damos teléfonos que pueden escribir SMS para que recibe que le pere a una mujer las vecinas o las mujeres pueden mandar un mensaje a la radio entonces denunciar esa violencia y cuando nos llega al servidor lo decimos en tal sitio hay una mujer que le están pegando en este lugar entonces una presión moral muy importante en nuestra comunidad es un proceso muy largo pero no es igual como era antes hace cinco años era muy diferente ha cambiado mucho nuestra situación las mujeres tenemos mucha fuerza mucha fuerza en la comunidad las mujeres son mujeres comunicadoras hablan denuncian y buscan la paz la justicia y la seguridad que necesitan con esa fuerza y esa consistencia ¿no has pensado nunca en abandonar? abandonar no abandonar no nunca nunca no algunas veces te sientes frustrada te sientes traumatizada porque con el trabajo que haces es una ingratitud que recibes de parte de las autoridades necesitas que te animen porque estamos haciendo su trabajo estamos trabajando por ellos pero en vez de eso nos amenazan de muerte cuando vengo a Europa a la que vuelvo me dicen ¿por qué vuelves a este país? ¿por qué no te puedes quedar en Europa donde la vida es buena y bonita? me gusta mucho trabajar en Europa pero quiero trabajar en mi país y ver mejor la situación de mis mujeres si a ti ya te han dicho que te vayas ¿por qué no te vas? y todavía dices que te han amenazado pues vete es una presión porque quieren que me vaya porque molesto allí pero es la última de las cosas que haré irme abandonar mujeres como Jolie hasta ayer estaba en Barcelona también Cadia Zuba que fue un premio príncipe de Asturias y quisiera hacer aprovechar para hacer un pequeño recuerdo a Rebeca Masica sepa simbol con ese ella era de Minova de cerca de Goma murió hace tres días una luchadora una mujer que a quien la habían bueno sufrió una violencia sexual muy dura hace años y ella dedicó su vida desde entonces a ayudar a las otras mujeres que habían pasado por lo mismo ayudaba más de 6.000 mujeres que a las que habían echado de la comunidad después de haberlas violado niñas de todas las edades y ella las recibía las escuchaba y ayudaba que volvieran a recuperar su dignidad entonces quería darle ese pequeño recuerdo y bueno vamos a pasar entonces un poquito más al detalle para conocer después de de saber que hay estas voces locales que que bueno que son que son capaces de explicar desde el terreno lo que es que es la mutilación genital femenina Emanuela tú has estado trabajando sobre el tema ha sacado hoy se publica en Planeta Futuro un un especial sobre sobre el tema lo ha escrito Emanuela con su compañera así que qué es lo que has visto sobre el terreno y sobre todo para que tengamos una idea muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es la mutilación genital femenina bien buenos días a todos muchas gracias por invitarme aquí es un placer porque hoy en España mi obra sobre MGF se ha publicado es una casualidad coincide en el mismo día MGF o mutilación genital femenina significa cualquier tipo de modificación o corte en los genitales femeninas sin ningún motivo médico es algo que tiene que ver con las tradiciones es imposible averiguar cuándo surgió cuándo se inventó esta tradición en cuanto a los estereotipos existe un fuerte estereotipo relacionado con la mutilación genital femenina que la asocia con la religión pero eso no es cierto incluso entre los griegos muchísimos años antes Mohammed habla de esa mutilación genital en sus libros y también los faraones en el antiguo Egipto habla de este tema así que no tiene que ver con el Islam para nada y durante los últimos 20 años muchas autoridades religiosas en distintos países islámicos pronunciaron algunas fatuas fatua es una fatua como puedo explicar lo que es una fatua una sentencia o algo así contra FGM es no relacionado a la mutilación religiosa así que no tiene nada que ver con la religión islamica hay muchos grupos étnicos en la africa que son católicos cristianos no son musulmanes que practican esa mutilación lo que es conocido lo que es conocido es el efecto del FGM en la salud de las mujeres el efecto sobre la salud de las mujeres la clasificación de las organizaciones de la salud habla de cuatro tipos la clitoridectomy la clitoridectomy la clitoridectomy que es la forma menos severa la clitoridectomy y luego tenemos clitoridectomy la clitoridectomy más la clitoridectomy el genital el tercer tipo es el más severo porque el tercer tipo incluye también la sutura de los genitales en particular poses severe health consequences especialmente en la prensa y en la salud sobre todo en el embarazo y en el parto porque en las comunidades rurales en africa donde los hospitales son unirichable y la mujer tiene que entregar en el hospital y el parto se mueren porque no hay nadie para abrir la clitoridectomy o abrir la clitoridectomy se muere porque no hay nadie para hacer esa sutura y coger un cuchillo o sea hace más la manera y tiene un impacto buenísimo en la salud y el cuarto tipo es un poco confuso porque tiene que ver con prácticas antiguas como por ejemplo en algunos países en Sudáfrica como Zimbabue o Namibia tienen esta elongación labial así que ponen un peso en la labia de los genitales porque para un estético labio genitales para alargar los labios por motivos estéticos o otras prácticas como la perforación evidentemente provoca daño en los genitales es muy difícil hablar de la MGF porque en muchos países hay 30 países en el mundo hoy UNICEF publicó su último informe sobre MGF y lo nuevo que se ve dentro de ese informe es lo que tiene que ver con Indonesia porque tenemos datos y estadísticas en cuanto a FGM y por eso hemos añadido Indonesia en esa lista ahora son 30 pero de esos 30 27 está en África y luego tenemos ir aquí Yemen e Indonesia que hace 30 así que principalmente es un tema africano y si hablamos de las consecuencias el único argumento contra FGM porque en algunos países como Sierra Leone y Liberia y Costa hay algunas sociedades o grupos que consideran la MGF como algo positivo y estos son grupos de mujeres que lo ven como una señal de superioridad o de fuerza y empoderamiento mejor dicho en esos casos solo podemos hablar de los impactos sobre la salud podemos decir que la MGF y sobre todo el tercer tipo que se llama infibulación provoca una mortalidad de dos puntos y las tasas de mortalidad son más altas en los países de Sierra Leone y Somalia es como la capital del mundo de mutilación general femenina tiene una prevalencia muy alta el 98% de las mujeres en Somalia han sufrido mutilación genital femenina y por otro lado Egipto tiene el mayor número de 27,2 millones de mujeres que han sufrido MGF es un tema enorme es un tema africano pero hay que plantearlo de un cierto modo y tendrá mucho tiempo para hablarlo como en todos los campos hay todas esas complejidades depende del país depende del tipo ella hablaba de Somalia que es quizá el caso más extremo pero al fin y al cabo estamos hablando de amputar una parte sana y funcional del cuerpo con sus consecuencias para los derechos para los derechos sexuales para la salud y toda una serie de consecuencias que acarrean esas prácticas Emanuela creo que has traído alguno de los trabajos que has realizado no sé si podemos pasar los vídeos sí 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 es un vídeo muy bonito de un gran proyecto que hemos realizado lo escogimos con Gema porque pensamos que podía ser interesante habla por supuesto de las complicaciones en la salud explicado por dos mujeres africanas una es muy famosa su nombre es Edna Adana Ismail vive en Somalilanda en Nargaza tiene casi 80 años pero la vais a ver es fantástica parece más joven que yo fue la primera mujer en el cuerno de África en los 70 que habló contra la mutilación genital femenina tú hablaste de las dificultades de la imposibilidad de las mujeres en el cuerno de África sexuales en el cuerno de África en los 70 seguramente la situación ha ido su peor ella fue la primera en hablarlo y obviamente era una política era una ministra y cuando se jubiló cuando se jubiló su trabajo en las Naciones Unidas junto a un hospital en Somalilán y está entre los tres más importantes en África que se dedican a la salud de las madres además ella es una segunda es una enfermera obstétrica y tenemos subtítulos en español mientras si mientras Emanuela busca el material que pensábamos que estaba resuelto recuperar un poco lo que estaba comentando lo que estaba comentando Jolie creo que ella ha hablado de ha hablado de sexo ha hablado de silencio ha hablado de de vergüenza que son son parte de esas paredes de esas cortinas que a veces nos tapan de las de las realidades como antes decía de de mujer y África ¿no? African woman para 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 volver un poquito a los a los estereotipos y recuperan recuperando la la palabra del principio aunque es muy general y como tú mencionabas siempre nos nos toca ir vestidas con esas generalidades ¿no? ¿cuáles son las 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 principales los principales tópicos que tú has tenido que romper a llegar a llegar a Londres a llegar a Europa y también en el discurso sobre todo en el discurso de los medios cuando hablamos de mujeres africanas ¿cuáles son las imágenes que primero nos vienen que siempre se venden? Creo que en general hay dos estereotipos principales y creo que a lo mejor se puede encontrar en distintas circunstancias el primero es que la mujer es la víctima y esa el ejemplo de la mutilación es un gran ejemplo de eso que la mujer es la víctima siempre vemos a las mujeres como víctimas y vemos a todas esas millones de mujeres que están siendo cortadas que pueden ser cortadas que pueden ser mutiladas que están siendo llevadas desde sus casas en las vacaciones de verano a los países de orígenes donde se les va a mutilar pero rara vez hablamos a través de esas mujeres pocas veces les damos la palabra para que se den parta de esa narrativa aquí en el occidente he dicho que The Guardian sí que ha cambiado estas cosas y el tiempo trabajando con The Guardian hicieron una campaña que trató de incluir la voz de las mujeres que hablaban de lo que les había sucedido pero en general lo que tenemos es una percepción nos basamos en un tema moral o esto es bueno o esto es malo y por lo tanto cuando escribimos acerca de los que perpetran esta violencia nos queda muy claro que esto está mal por lo tanto estas mujeres son víctimas inocensas y por otro lado está la mujer como superhéroe ¿verdad? es decir la mujer que sale de su comunidad la mujer que contra todas las circunstancias externas y todas las posibilidades ha podido sobrevivir a la violencia y vuelve a partir de esa misma base que es una falta de comprensión de la mujer de la comunidad del papel de la mujer en la comunidad porque si pensamos que las mujeres son víctimas ¿cuál es la justicia? no, aquí hablamos de este es nuestro sistema de justicia ven a testificar contra tu padre o contra tu abuela porque nosotros tenemos una visión moral o ética que nos dice que esto está bien o está mal y que no es nuestro propio sistema de justicia pero deberíamos entender que esta mujer a lo mejor tiene su propia comprensión de la situación y entiende la justicia de otra manera así que ya no es una cuestión de si la práctica tiene que parar o cambiar no, la cuestión es cuántas voces como la de Jodi oímos cuánta gente como Emanuela han comprendido realmente en profundidad las causas porque es muy interesante escuchar lo que hemos escuchado Emanuela y su enfoque vienen de una comprensión de los problemas es decir si quieres hablar de esto y si quieres cambiar comportamientos tienes que hablar de las consecuencias en la salud Leila no se sabe Leila pero es una mujer que hace campañas en Londres y lo que hizo fue mostrar a los hombres jóvenes de la comunidad de Somalia en Londres lo que es la mutilación genital femenina con moldes etc. y les habló acerca de las consecuencias porque a menudo en la comunidad periodística estamos por sentado que si hablamos hablamos con una comunidad que sí que practica esta mutilación ya saben lo que es así que o son cómplices o son víctimas pero en realidad hay muchos mitos hay muchas ignorancias hay muchos estereotipos incluso en esas comunidades que lo practican que es la mutilación y su padre insistía en su mutilación pensaba que era muy importante porque así iba a obtener un adote mucho más grande y la mutilación no porque él necesitaba el dinero realmente era eso así que la familia tenía que conseguir que ella se casara bien y obtuviera ese adote y la mujer le apoyaba desde esa perspectiva pero cuando le dijeron cuando su mujer que también había sido portada le habló le había sido mutilada le habló de los efectos en su salud le habló de lo que había sufrido él lloró y decidió que no quería que mutilase una mujer así que el malo de la historia no tenía suficiente historia pero ella no sabía lo que era es un poco lo que decía Solía hay muchos tabús no hay comunicación así que de nuevo los estereotipos víctima, héroe, villano no están tan bien definidos no es tan preciso y ese es el rato que nos enfrentamos incluso en The Guardian aunque me encanta lo que hacen a menudo digo pero a ver cuántas personas cuántas mujeres están siendo utilizadas para que sean la voz para que representen a esta historia en vez de tener al superhéroe y al villano porque no les damos la posibilidad de que tengan una discusión en debate y no lo hacemos porque incluso nuestros héroes reflejan nuestros valores de alguna manera así que las jóvenes a las que les damos la palabra a las que les permitimos hablar como conferenciantes son aquellas mujeres que reflejan nuestra comprensión de lo que una mujer empoderada tendría que ser por ejemplo ella decide con 21 años que quiere tener un hijo ese es todavía nuestro modelo perfecto sigue siendo el tipo de portavoz que queremos para esta lucha porque a lo mejor nosotros querríamos a quien sea una carrera etcétera entonces son nuestros valores y nosotros decidimos cuáles son las voces que representarán a las víctimas quiénes son las voces que representarán a las heroínas dependiendo de los valores que queremos compartir y esos son los estereotipos que veo más o menos y entiendo la presión que sufren los periodistas porque tenemos un tema como la mutilación genital femenina es algo con lo que todo el mundo está en esta sala obviamente pero cómo hablamos de ello cómo hablamos de ello sin aislar a las comunidades que lo practican sin ocultarlo sin sin embarrarlo todo para darle poder y voz a aquellos que sufren este problema y la única solución que se me ocurre es que sea una comunidad es un poco lo que Jolie decía cuántos de nosotros habríamos querido poner siempre un número de contacto al final de nuestro artículo para que las mujeres que lo sufren podamos contactarnos tenemos que de alguna forma responsabilizarnos de las cosas que seguimos tenemos que dar teléfonos a las mujeres y darles la posibilidad de que nos llamen nuestro periodismo tiene que estar unido a sus derechos tiene que estar unido a ese tipo de acciones ese es un proceso de responsabilización que no tenemos en la mayoría de los medios de comunicación occidental que son los que más se quejan y los que más dicen que la mutilación femenina es mala pero al final no nos queremos responsabilizar y decimos vale esto es lo que ocurre en la comunidad y después me vuelvo mi casa agradable mi comunidad agradable no tengo que vivir en la comunidad somalí es decir que escribo esas cosas pero luego no me responsabilizo con la comunidad y necesitamos hacer ese lazo tenemos que tender un puente para unir a la comunidad al periodismo para ver cuáles son los temas que te parecen importantes a ti quieres que hable de algo cuáles son los resultados que podemos conseguir a través de nuestro reportaje a través de nuestro trabajo como periodistas porque escribir simplemente artículos no es algo que nos ayude a involucrarnos con la gente que está sufriendo esos temas es decir que tenemos dos conversaciones paralelas creo que un tema muy importante bueno de hecho varios pero uno son los efectos devastadores de la ignorancia y de este silencio a veces se toman decisiones y con toda la buena voluntad y la buena fe se intentan cambiar cosas pero si no se conocen bien corremos el riesgo de empeorar incluso la situación y bueno también recuperar esa idea que tenemos de África esos tópicos de los héroes y villanos de los extremos bueno las típicas bromas que tenemos entre bromas un poco macabras entre los reporteros de aquello que alguien se baja bueno necesito una mujer de menos de 18 años violada bueno llegas un día hace la historia la escribe y se va no el periodismo no es eso requiere tiempo requiere profundizar y sobre todo en el tema de la mutilación genital femenina también hay que escuchar hay que aprender y hay que profundizar que es un poco lo que ha hecho Emanuela y a ver creo que ahora si tenemos el vídeo si el vídeo estará disponible ok african 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 Pero si hay una enfermedad de la enfermedad, Supongamos que hayan visto gente con piernas, que no pueden estrellar sus ojos, sus ojos han perdido elástico, porque el tispo no es elástico. Así que si el bebé viene fuera, no puede, no puede, y el utero está poniendo la presión en el bebé para hacerlo fuera, fuera y fuera, pero la puerta fuera y fuera fuera, la puerta está cerrada. Entonces, ¿qué va a suceder? El más que el bebé está ahí, va a morir y morir, porque va a parar de respirar. Va a durar, 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 y 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 va a durar, porque todas las complicaciones que todos saben, la perdida la espinción que controla la urina, la formación de la fistula, o incontenencia, y no puedes controlar tu cuerpo, tu secreción, tu urina, tu estuola, eso es lo que pasa. ¿Por qué yo amé con esto? este problema porque es tan horrible porque es tan daño porque es tan dolor porque es mató, porque es daño eso es por eso que estoy luchando no es como estrenando mis ojos o mis ojos o algo o mi nariz es vida y muerte para la madre o el bebé o ambos eso es lo que es FGM por supuesto esta mujer ha sufrido también ella la infibulación así que sabe muy bien en qué consiste el problema y además ella es ginecóloga por lo tanto sabe muy bien cómo funciona podría volver a lo que ha dicho Eliza porque este es un concepto muy interesante y lo has repetido de los estereotipos de los superhéroes las víctimas y es importante saber que también en cuanto a la mutilación genital femenina las mujeres africanas son protagonistas del cambio de la lucha no sé cómo es aquí en España pero en Italia hay algo horrible los periódicos obviamente no se sienten muy cómodos con temas extranjeros entonces tenemos muchísimos estereotipos hay un montón de estereotipos sobre cualquier cosa pero sobre todo sobre África y pensamos que todo lo que ocurre en África todo lo que ocurre positivo en África es porque nosotros los occidentales hemos traído el desarrollo a África pero en cuanto a la mutilación genital femenina fueron las mujeres africanas las que empezaron en los años 60 en Sudán en Somalia en Egipto a luchar contra el problema y después en Kenia y en otros países en realidad fueron ellas y todos los cambios todos los cambios que se han dado los han realizado ellas y no nosotros y no solamente los superhéroes como Edna porque Edna realmente es una superhéroina auténtica pero hay muchas personas normales hemos tratado de entrevistar a las mujeres normales pero tenemos algunos ejemplos por ejemplo en Kenia en Pocota Occidental que está justo en la frontera con Uganda hay un grupo de 40 mujeres que crearon la red de madres adoptivas lo que hacían era rescatar realmente a las niñas para protegerlas de infibulación porque en esa región tienen el tercer tipo de mutilación genital femenina y salvaban a estas niñas de la infibulación porque en ese lugar la infibulación es lo necesario para poder pasar por un matrimonio forzado así que no solamente el daño físico sino que la niña con 9, 10, 11 años va a tener que dejar los estudios y va a tener que casarse con alguien y por supuesto dejará los estudios así que estas mujeres están normales mujeres muy pobres decidieron que iban a acoger en sus propios hogares pobres a estas niñas y estas niñas se convirtieron en parte de su familia pero hay muchísimas experiencias como estas en África una profesora en un colegio en Kenia en el condado de Callado es decir de la etnia Masai esta profesora pidió el director del colegio que construyese otra zona de dormitorios para poder tener a las niñas Masais allí rescatadas de la mutilación genital femenina antes de un matrimonio forzado y ella obtiene dinero de lo que pagan las otras niñas de lo que tienen que pagar las otras niñas para el colegio y así puede cubrir los gastos de estas otras niñas rescatadas es decir que hay muchísimas experiencias de gente normal que realmente están haciendo un cambio importante en sus pequeñas comunidades y muchas comunidades pequeñitas al final representan un gran cambio estas son las que cuentan y no las super heroínas precisamente cuéntanos un poco cómo fueron algunos de esos cómo fueron algunos de esos encuentros en Somalilandia con esas mujeres o niñas que han pasado por esas prácticas en Somalilandia fue donde fue más difícil fue el lugar donde fue todo más difícil porque la mentalidad el hecho de no hablar de sexo de temas sexuales es algo que está muy enraizado Somalilandia si no lo conocéis es una región independiente un estado realmente independiente podríamos decir está en el norte de Somalia y en el 91 decidieron separarse de Somalia porque no querían estar involucrados en esa guerra tan sangrienta que sigue llevándose en Mogadishu en Somalilandia Somalilandia ahora es reconocida por todo el mundo no por las Naciones Unidas pero por los restos países que tiene un gobierno una república sus ministros etc. y unas relaciones diplomáticas muy buenas sobre todo con el Reino Unido porque era una antigua colonia el Reino Unido así que es un estado pero no está reconocido y desde el punto de vista cultural es igual que Somalia tienen las mismas tradiciones misma religión y el único motivo por el que fui allí fue porque Somalia es demasiado peligroso es el lugar más peligroso del mundo y yo no soy corresponsal de guerra así que decidí a Somalilandia en Somalilandia fue muy difícil porque las mujeres empezaron a luchar contra la mutilación genital femenina hace unos 20 años digamos pero consideran que es una gran victoria el hecho de que la mutilación genital femenina sea un tema del que se puede hablar en público Edna por ejemplo fue una pionera como lo habéis visto pero las mujeres normales no tienen esa mentalidad todavía y fue difícil encontrar mujeres que quisieran hablar de esto y que quisieran que se las grabara hablando de esto pero al final encontramos algunas pero las mujeres de las clases altas no quieren hablar de ello no quieren que se las grabe de hecho nuestra super heroína es otra mujer su nombre es Ayati es la directora de una ONG y tiene una historia muy interesante porque ella salvó a su hermanita de la infipulación cuando tenía 14 se enfrentó a su madre a su familia para tratar de salvar a su hermana y lo consiguió y lo que hizo fue traer un líder de la infipulación para que la madre escuchase a ese líder para que viera que la mutilación no estaba para nada ligada a la religión y ella salvó a su hermana pero a ella ya le habían hecho una mutilación genital femenina pero no quería hablar de ello no quería hablar de ello y me dijo mira yo no quiero hablar de mi experiencia hablar de mi lucha y de todo lo demás pero no de mi situación la gente de la que se alta no quiere hablar de ello porque en Somalilandia hay unos 4 millones de personas divididos en 3 clanes de familias son 3 familias y estas familias controlan la sociedad ese control social es muy enraizado y se puede ver en todo en todo lo que se hace allí cuando me enciendo un cigarrillo en Somalilandia me dijeron no, no puedes no, no puedes fumar cuando estás conmigo porque si alguien te ve a ti fumando a milados y ven que yo estoy contigo no les va a gustar hay un control social constante fue más fácil en Kenia y en Etiopía en Kenia y en Etiopía las mujeres no tienen dificultades en absoluto para hablar de esta situación es un África totalmente diferente por eso protegemos África no es un país es cierto sobre todo era difícil en Somalilandia hablar del tema por esta presión de clanes o porque era algo muy íntimo de las mujeres algo cultural algún miedo social ¿cuáles eran las razones? el motivo por el que no querían ser grabada era por el control social porque en privado esta mujer por ejemplo Sadia sí me lo contó así que es el control social no quieren que la familia sepa que están hablando de ellas porque pueden ser activistas pueden hablar de ello en general pueden ir pueden luchar contra ellos en sus campañas en los medios pero si hablan de su situación personal de su experiencia entonces puede ser muy malo para la familia eso es el punto pero sí que encontramos algunas mujeres en la zona exterior de Varghesa que es la capital de Somalilandia he descubierto que en español le decía Somalilandia bueno encontramos algunas mujeres que aceptaron hablar con nosotros y al principio teníamos que tener una conversación privada sin cámara sin grabar nada simplemente cara a cara y en ese momento tenían algunas dificultades para hablar de ello y una de ellas dijo cuando lo recuerdo sigo sintiendo el dolor así que os pido disculpas porque para mí no es fácil en realidad es algo terrible si lo podréis escuchar y es que cuando hablaban de la primera noche después de después de su noche en su noche de bodas cuando hablaban de su noche de bodas y que tuvieron que cortaban con una navaja para poder tener relaciones era horrible pero al final dijeron sí queremos hablar delante de la cámara después de aquellas conversaciones largas y privadas así que en Kenia y en Etiopía creo que las mujeres ya estaban acostumbradas a hablar quizá con otros periodistas o en campañas así que no hubo ningún problema para que estuvieran frente a la cámara y hablasen de ello ¿existe algún tipo de organización algún tejido las mujeres están organizando entre ellas en comunidad para bueno para gestionar algún tipo de cambio sí pero no a nivel africano en África hay un comité interafricano sobre las prácticas sobre las prácticas tradicionales dañinas y creo que lleva existiendo no sé 20 años fue fundada hace 20 años pero no hay una coordinación real entre todas las organizaciones de mujeres las redes de mujeres en todos los países en Somalilandia hay tres coaliciones de mujeres que luchan contra la mutilación femenina en todos los pueblos en cada pequeño lugar en Kenia hay muchas también en Etiopía pero que yo sepa no hay una coordinación africana yo quisiera que fuéramos concluyendo o al menos si cada uno puede sacar una pequeña conclusión para abrir un poco el debate quisiéramos que eso fuera más dialogado interactuado y poder abrir el turno de preguntas así que no sé si queréis añadir cada uno una pequeña conclusión yo diría que hoy en día en el mundo las mujeres sufren muchos problemas y estos problemas siguen porque en algunos lugares del mundo las mujeres no han aprendido a hablar con la experiencia en Congo hemos aprendido que las mujeres cuentan sus historias pues se van curando poco a poco las mujeres llega la ayuda psicológica la ayuda médica pero cuando habla la mujer empieza a reír el papel de los medios es muy importante porque darle la palabra a esas mujeres para que vuelvan a sonreír para que cuenten lo que les ha ocurrido en Congo los estereotipos hemos visto que los hombres han abandonado sus mujeres porque han sido violadas y muchas veces las han violado delante del marido les han tenido que hasta sujetar la linterna mientras estaban violando a su mujer pero luego no lo soporta y la abandona entonces si la mujer habla explica lo que ha pasado lo que ha vivido el marido incluso puede volver a quererla y volver con ella no tengo conclusiones porque cuanto más intento estudiar este problema más descubro que este problema tiene que seguir siendo estudiado porque como mencioné antes todos los países africanos tienen su propia visión de la mutilación genital femenina de cada región de cada país y tiene su propia visión cada grupo étnico tiene su visión así que es muy difícil hablar de ello con generalidades y es muy difícil no ofender es muy difícil porque para muchos de ellos mutilación es un término que es demasiado occidental que es racista y no les gusta el término mutilación prefieren que hablemos de circuncisión aunque saben que es algo negativo pero voy a decir que es un tema muy sensible y tiene que tratarse después de reunirse con las mujeres como dijiste tú anteriormente y creo que es muy interesante o sería muy interesante también estudiar este tema en profundidad en Europa porque hay muchas comunidades que lo practican aquí en Europa que practican la mutilación genital femenina aquí en Europa y el problema realmente es que no solamente es que sea malo e ilegal y todas esas cosas que ya sabemos sino que algunos estudios muestran que los inmigrantes los inmigrantes somalíes en Nigeria y algunos de los países en los que se practica la mutilación cuando migran hacia Europa antes los investigadores pensaban que dejaban la práctica que ya no sabían porque con el proceso de inmigración querían integrarse y querían dejar la práctica pero ahora se están dando cuenta de que no de que es lo opuesto porque la mutilación genital femenina se ve como un poco el velo de los musulmanes es algo que te une con fuerza a tu identidad y es algo que me parece muy alarmante y sería muy interesante que se estudiara a lo mejor no solamente se tiene que estudiar en África sino también en los países en los que vemos ese problema de los medios y de la palabra tanto allí como aquí la Isa supongo que para concluir yo diría que aquí no estamos hablando de corrección política no se trata de decir ay Dios mío no puedo decir nada no puedo escribir nada no no cosas horribles están sucediendo ya lo hemos oído lo sabemos la pregunta no es si queremos o no tenemos que ser políticamente correctos no se trata de comprender porque ahora lo que queremos realmente es entender a esa gente nos liberamos de él cometer errores ahora lo que tenemos es que comprometernos a entender la situación desde una perspectiva periodística nos tenemos que centrar en dos cosas en primer lugar la voz y en segundo lugar la responsabilidad ante quién nos responsabilizamos con nuestro periodismo si no nos responsabilizamos con la gente sobre la que estamos escribiendo entonces a lo mejor nos tendríamos que replantear nuestra profesión y también tenemos que pensar en dónde está la voz dónde está la voz de las víctimas dónde está dónde está la voz de las mujeres que llevan que llevan años y años y años trabajando porque a lo mejor si decidimos que nuestra estrella del cine española sea la cara de la mutilación genital femenina seguramente no funcione tenemos que encontrar esa voz esa representación ese empoderamiento y ese cambio bueno así que una de las formas de mejor aproximarnos a este tema estamos viendo es la comunicación es el tema al que está dedicado hoy estas jornadas y la comunicación es siempre en muchos sentidos así que me gustaría invitar a quien quiera participar si tenéis alguna pregunta como digo es un lujo tenerlas hoy aquí a todas ellas así que si queréis aprovechar la ocasión queremos abrir el turno de preguntas hola muy buenas gracias por toda esa información que nos habéis facilitado y acercarnos un poco a la realidad en África y bueno yo soy marroquí y la verdad pues he hecho de menos escuchar o mencionar a una mujer para mí es una de las primeras que he hablado de de la mutilación que es es egipcia y al mismo tiempo quería preguntar el estudio que habéis llevado en África cuál es el motivo que no habéis incluido por ejemplo en Egipto porque lo que sabemos en Egipto es uno de los países los primeros países del mundo donde hay una tasa muy elevada de mutilación y cuando hablasteis de mujeres luchadoras hay algunos que no han hablado de su experiencia en su libro es la mujer y el sexo ha hablado de su propia experiencia y de la experiencia de otras mujeres ella también es ginecóloga escritora pues tiene un montón de libros que hablan el tema pues muy bueno ha hablado del sufrimiento y y el drama que viven esas mujeres gracias por todo nosotros no hemos realizado ningún informe cada una trabaja en distintos lugares en distintos aspectos Emanuel ha realizado un reportaje focalizado en ciertas zonas creo que sí ha mencionado Egipto lo ha mencionado en los datos de UNICEF aunque ella ha trabajado sobre el terreno y decir que por qué no hemos mencionado pues probablemente porque haya miles de mujeres por mencionar afortunadamente y ojalá tuviéramos tiempo un día de pasar por todas pero respecto pero respecto a Egipto creo que lo dejo en manos de Emanuel Egipto por supuesto se incluye dentro de nuestra investigación no tiene la tasa más alta sino que el mayor número de víctimas digamos la tasa más alta es en Somalia y mi proyecto hablaba de mujeres que no eran famosas no muy conocidas no quería hablar de mujeres ya conocidas pero hemos hecho una investigación y esa investigación incluye un mapa interactivo donde se puede pinchar el país y ahí aparece información se puede leer más y hay muchos textos largos sobre cada zona con la información más importante sobre cada país y eso está disponible para todos los países pero luego profundizamos solamente en tres me gustaría que abundarais un poquito más en el tema de la postura oficial respecto a este tema en los distintos países y hasta qué punto incluso aquellos gobiernos que oficialmente se declaran contra la mutilación o sea cuál es realmente la actuación real ante la práctica y si no se usa en algunos casos el hecho de la lucha contra la mutilación como un atentado a la identidad nacional etcétera es decir si no se politiza en fin con usos con un uso interesado este tema lógicamente en detrimento de los derechos de las mujeres en los distintos países la mayoría de los países africanos tienen leyes específicas en contra de la mutilación genital femenina Nigeria ha sido el último en aprobar la ley en mayo Gambia es un caso poco especial pero en noviembre el presidente ha dicho que la mutilación genital es ilegal aunque no se establece no hay ninguna ley por escrito en Egipto existe una ley Somalia no tiene ninguna ley pero la última constitución que se aprobó en el 2012 ha dicho que es ilegal Kenya tiene dos leyes incluso la promoción de la mutilación o el fomento es un crimen de todos modos los problemas que existen en la sociedad civil es que pueden decir vale existe una ley pero hay mucha gente no sabe ni siquiera de la existencia de esa ley o incluso lo saben pero nadie ha ido a su pueblo a su para explicar para qué sirve esa ley y por qué hay que seguir esa ley y por lo tanto realizan la mutilación genital en secreto también se ha dicho que muchos de estos países han aprobado leyes en contra de la mutilación genital para recibir fondos internacionales fondos de UNICEF y las agencias de Naciones Unidas hay fondos que tienen leyes contra FGM así que en la mayoría de estos países las leyes no se implementan en los países donde hay leyes así que las leyes vamos a decir que no se hacen cumplir en Kenia tienen dos leyes y el año pasado han creado una unidad de fiscales y todas las provincias tienen representantes de esa unidad digamos en oficinas y por lo tanto se consideran campeones defensores los mejores defensores de esta lucha en Egipto en Egipto el gobierno dice que la mutilación genital solo ocurre en zonas rurales muy limitadas en las comunidades con poca educación pero ha habido un juicio contra la MGF porque bueno puede haber leyes pero si no llega a juicio pues no sirve para nada pero en Egipto ha habido un caso histórico el año pasado se condenó a un médico porque bueno solamente en realidad porque la chica se murió durante la circuncisión que es otro problema que casi nunca se llega a juicio yo quería hablar desde otra perspectiva más del punto de vista de las políticas en países en desarrollo porque podemos aprobar una ley contra algún tipo de violencia pero es diferente hacerla cumplir y aquí estamos hablando de si es un abandono o si es realmente un abuso de derechos humanos no son derechos de la mujer porque en muchas partes del mundo la mujer es como una ciudadana de segunda y cuando hablamos de las cosas que afectan a las mujeres representa un gran desafío por otro lado tenemos que hablar de los recursos porque podemos tener una ley y a la del gobierno se puede decir muchas cosas pero si no existen recursos no es el papel o el trabajo de los políticos pero también es importante la actividad de los líderes sociales, culturales, religiosos, porque son los que realmente están dentro de la sociedad donde se practica la mutilación. Y si se ve un cambio de opinión en esos líderes, entonces la comunidad realmente empieza a cambiar. Entonces no hay que pensar tanto en los políticos, pero también en los niveles más cercanos a la sociedad. Para realmente ver que las leyes… Sí, al final estos cambios no pueden ser solo del marco legal, que es necesario e imprescindible, sino que tienen que ir acompañados de un cambio social. Lo conocí también bien Jolie, en Congo existe una ley contra la violencia sexual, pero está sobre el papel. Yo también he estado en los tribunales en Congo y había cuatro o cinco juicios que se habían realizado en los tribunales militares. Es decir, que esté en el papel es importante, es un marco y hay que luchar para ello, pero también hay todo ese trabajo social, cultural, desde dentro que tiene que acompañarle. Sí, es verdad, porque hay leyes, pero lo importante es la puesta en marcha de esas leyes. Las mujeres no conocen las leyes. Escriben las leyes en francés en la mayoría de los países. Hay mujeres que no han estudiado, son analfabetas. El alfabetismo es muy alto, pero las mujeres no saben nada de leyes. No saben dónde pueden ir a reclamar sus derechos. Entonces, estamos haciendo campañas de sensibilización y de movilización a través de la radio para traducir esas leyes en la lengua local, para distribuirlo, para que entiendan y cómo pueden actuar para denunciar. Otra de las cosas que estamos haciendo para denunciar, hemos creado núcleos, grupos de mujeres en cada pueblo, cada vez que haya problemas, van a ellas a ver a la autoridad y explicar lo que ha ocurrido, para que aplique la autoridad esa ley. Pero queremos que muchas mujeres estén en la policía, en las fuerzas del orden y en la justicia, porque allí donde esté la mujer puede hablar de temas de mujer, que son hombres es más difícil. En el Congo, hoy en día, en la Asamblea Nacional, hay cinco mujeres que son diputadas. Pero son muy pocas mujeres frente a tantos hombres. Entonces, es difícil que pase una ley de mujeres. Los medios lo que quieren es poner más mujeres en el ejército, en la policía, y también en el Parlamento, para que las leyes se respeten y se acepten y se traduzcan, sobre todo, a las lenguas locales. En primer lugar, solicitar valurosamente a las ponentes por su trabajo, su lucha y su compromiso. Y en segundo lugar, naturalmente, animarlas a que continúen denunciando y clarificando que la circuncisión no es lo mismo que la cliterodactamía. La circuncisión, evidentemente, sabemos que facilita la relación sexual de los hombres con las mujeres, mientras que la cliterodactamía, como se ha dicho aquí ampliamente, pues lo que conduce es al exilio de tu cuerpo, al exilio del placer sexual. Esto yo creo que sí es importante porque a mí también me ha tocado muchas veces escuchar esto, yo también soy periodista, y también querría clarificar que he oído muchas veces también, en muchos poblados africanos, que quienes practican la cliterodactamía son las mujeres. Cada vez que hablas con un hombre te dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y que creo que es una obligación también de las periodistas denunciar que sí es una cuestión de los hombres, que es una cuestión del patriarcado, que en función de la ideología patriarcal es por lo que se practica la cliterodactamía en las mujeres, aunque sean las mujeres quienes las hagan. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por estas jornadas. Pues yo me pregunto si, como decía Elisa en Janwe, no será más un problema de concienciación hacia los líderes religiosos y sociales que hacia los políticos, que está muy bien y tiene que haber un cambio político y legal y la justicia se tiene que imponer, pienso que los líderes religiosos recogen unos mitos atávicos muy antiguos, como decía Emanuela, está no sólo en el Islam, sino en culturas más antiguas. Entonces, estos son mitos, es decir, como que la sexualidad o el orgasmo impide las puertas al ser humano hacia la trascendencia y entonces, pues mejor será para que su espíritu evolucione, que no tenga orgasmo, que no goce de placeres. Estos mitos están tan arraigados que, claro, lo que se ve como un problema que parece sanitario, legal, son muchísimo más profundos. Está en las grandes religiones y está en todo lo cultural, cómo cambiar, cómo favorecer desde el periodismo el diálogo entre estos líderes religiosos con autoridad para que se cambie esta mentalidad que no es real, no impide la sexualidad ir hacia la trascendencia del ser humano, hacia una espiritualidad mejor o mayor, sino todo lo contrario, en mi opinión. Gracias. Gracias. Es que todos los tipos de mutilación genital tienen el objetivo de limitar la sexualidad de las mujeres, de tener mujeres fieles que no sufren tentaciones, que no quieren ir con otros hombres. Entonces, es la sumisión de las mujeres, es cierto lo que ha dicho. Y otro argumento, además del impacto en la salud, que puede funcionar contra la mutilación genital femenina, es el nivel de la casa de abandono escolar. En las comunidades, Masai es una comunidad muy conservadora, patriarca, se sienten muy orgullosos de su cultura, no quieren cambios, pero cuando veían que las chicas que no se casaban a los 14 años o que no sufrían circuncisión, podían seguir estudiando, podrían seguir en la escuela, podrían graduarse, podrían contribuir y hacer algo. Mientras que las chicas sin educación solo sabían ocuparse de la casa, mientras que las que habían estudiado podían traer prosperidad a toda la comunidad. Y ese enfoque se ha utilizado en muchas zonas, como una parte de la lucha contra el abandono escolar y la mutilación genital femenina, porque muchas veces tienen una relación estrecha. Y los líderes religiosos, como ha dicho Liza, siempre tienen un papel como líder en este cambio, porque pueden ayudar a convencer a los demás. Cuando alguien percibe que la comunidad va mejor, cuando las chicas tienen una educación, las cosas van mejor, entienden que la prosperidad beneficia a todos. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero yo tendría cuidado en cuanto a nuestros valores. Por ejemplo, somos cada vez más ateos, nos alejamos cada vez más de los valores religiosos aquí en el occidente y por lo tanto no somos capaces de entender la importancia de la fe o de la religión para otras personas en otros contextos. Es importante, por lo tanto, distinguir... Most of what we're talking about, if not all of it, is patriarchy masquerading as something or another. It's patriarchy masquerading as religion. It's patriarchy masquerading as, you know, concern. Y lo que tenemos que luchar o afrontar ese sistema patriarca... I guess, for want of a better word, feminists, who value the women in their communities, who care deeply about these issues. And so the question is not to advocate that people give up their religious values, but actually that we find those voices that counteract the other voices, within those same communities, within those countries, of people who are able to say, actually, you know, to cut is not to practice Islam, or to cut is not to practice any other cultural. And so I think, again, that's where, you know, I think how we report on these things. Because I work, as you know, at The Guardian, where sometimes I think, actually, that it is considered... Being a Christian is the antithesis, or a Muslim, or whatever, is the antithesis of being left-wing and liberal, which is not true. So we have to cut our own views and values about religion from, you know, because the communities that we're talking about are often religions. And so, you know, that is the distinction that needs to be made. And I think, you know, the multiple arguments for... We need to approach it from several perspectives, right? It is, there are the women who... There are the campaigns that focus on the rights-based issue. This is morally right or wrong. This is taking away people's rights. Then there's the economic argument, which is, you know, what Emanuela was talking about now, about women being able to contribute to societies. Even those governments who do not want to meddle in cultural or women's issues will understand the economic argument that if you're interested in your GDP, and your growth, you cannot exclude 50% of your population. And then, you know, so... And then there are the others who are interested in sort of the health space that approaches to things or how we preserve culture. So there isn't just, even in terms of approaching it from a journalistic perspective, just one way of making that argument. It's about, firstly, I guess, your audiences, but recognizing that different touchstones work with different audiences. So what are the things that will motivate the audience you are speaking to? Is it the health, the rights base? Because not everybody... And this is why it's so difficult, because it's about reading your audience and reading the first and thinking actually, you know, which is very hard to do. I mean, you know, you should make a lot of evidence. That is why, you know, because it's very hard to do. Because you know, you know, that's a lot of them. You know, you know, you can tell me anything about it. And then you have to do with the first time, and you have to do with the next time. y derechos humanos en el continente africano. Ella habló de las leyes que existen en muchos países africanos. Sabemos que los políticos africanos, cada uno aprovecha a su manera. Si ella no ha tenido dificultad en interpretar, hacer su trabajo en derechos humanos en términos de problemática de género, porque los políticos manipulan. En cuestión, que es para Elia, que ella trabaja para un órgano internacional que está radicado en Inglaterra. Sabemos que hay muchas comunidades africanas, particularmente en países europeos. Ellos viven allí, pero mandan sus hijas a continentes africanos a hacer mutilación genital. ¿Será que ella, como reportera, no ha tenido posición en los países occidentales, particularmente en Inglaterra? Yo he estado cinco años como corresponsal Focos en África para BBC. Hemos enfrentado varias questões sobre eso también. Y la otra que yo le digo, que es de Kivu, en República de Morato y Congo. Sabemos que el conflicto en el centro de África es más complicado. Y qué dificultad que ellas han tenido, porque sabemos que un montón de compañeros periodistas han muerto sobre denuncias que ellas hacen sobre lo que pasa en el continente africano. Yo quería dar un repaso. Por ejemplo, en mi país, que Guinea-Bissau, gracias. A buen trabajo de varios órganos. Nosotros hemos llevado 20 años trabajando. Y el año pasado estaba Fatou Batallao-Balé. El gobierno de Guinea-Bissau ha asumido una responsabilidad. Porque hemos tenido muchos problemas. Porque cada político, cada partido que entra, aprovecha. Y otros partidos cambian la ley y otros cambian. Pero el problema no es que la mutilación genital en el continente africano es para dar placer al hombre. Y las personas lo utilizan para seguir las costumbres de sus antepasados. Eso no tiene nada a ver con la religión. Hasta el prefecto de un momento nunca ha dicho en el Corán. Nunca está. En mi país, la mayoría parte, porque yo soy musulmán. Mi familia toda ha sufrido. Lo sé, porque han nacido mis hermanas. Porque yo soy musulmán, soy mandinga. Pero en mi país, los que practican, la mayoría son musulmanes. Pero ahora, con la decisión del nuevo gobierno, creo que mañana vosotros tendrás la posibilidad de oír al embajador esplenar. Y él ha participado en elaboración de diferentes leyes que hay en Guinea-Bissau. Quería solo esa pregunta para decir a mis compañeros prioridades. Gracias. En Etiopía, la mayoría de la gente es cristiana. Tenemos que dejar de lado ese estereotipo de la mutilación genital como algo ligado a la religión islámica. Porque no es así. En cuanto a los gobiernos, en Etiopía, hemos tenido algunos problemas. Porque en Etiopía hay una ley que prohíbe el trabajo de las ONGs internacionales en derechos de la mujer. Es increíble, pero es así. Como consecuencia, las ONGs con las que hablo ahí, bueno, están trabajando en derechos de la mujer y en contra de la mutilación general general femenina. Pero dicen que están trabajando para la seguridad alimentaria o contra la pobreza. Y dentro de esos programas incluyen, un poco de forma secreta, este tema. Y al final, nos han querido que no hablemos de ellas, no han querido dar entrevistas porque podrían tener problemas en Etiopía. Y en otros casos, por ejemplo, el primer ministro ha realizado una rueda de prensa sobre los derechos de la mujer y de las mujeres. Un poco como el Girls Summit en Londres. Y ahí, creo que para el 2012 o 2030, creo que para el 2013, que iban a eliminar la mutilación general femenina. Y ahora tienen una tasa del 74%, que es muy alta todavía. Hemos entrado en dos comunidades en Etiopía. Y bueno, cuando vas ahí, es un día de viaje. Con carteras imposibles, llegas ahí, no hay ningún tipo de instalación médica, ni hospitales, ni nada. Estás en medio del campo. Entonces, si pienso en lo que dice el primer ministro y luego lo que se ve, es normal pensar, o sí, se ha olvidado de esta comunidad. Y de cuántas personas se ha olvidado. Y es la impresión que uno tiene en esos países. Los políticos hablan y hablan, vamos a eliminar la mutilación general. Pero si viajas por el país, luego puedes ver que en Somalilandia, por otro lado, también nos reunimos con miembros del gobierno, sobre todo una mujer dentro del Ministerio de los Sociedades Sociales. Desde hace mucho tiempo ha trabajado como optimista. Había recibido amenazas, precisamente por luchar por los derechos de la mujer. Pero ella reconoció que el gobierno no tenía intereses en este tema. Pero bueno, ahí estaba ella trabajando, intentando hacer pequeños cambios dentro del Ministerio. Está claro que cada país africano tiene una situación distinta. Yo, desafortunadamente, no conozco quién ha avisado. Hola, buenos días. Felicitaciones a la UNAV, por un lado, y felicitaciones a la mesa, que es muy rica y nos ha acercado muchísimo a este tema, que en realidad, a lo mejor para muchas personas que estamos trabajando, incluso con mujeres migrantes aquí en España, es desconocido o conocemos parcialmente. Mi pregunta iba, se está hablando de los gobiernos, de las leyes que existen en estos países de África, pero lo que decía Emanuel, ¿cuál ha sido el papel de los organismos o de las entidades que trabajan por los derechos humanos o por los derechos de las mujeres? Si se está haciendo algo, ¿cómo lo están trabajando allá? Todos estos organismos occidentales, ¿no? Y por otro lado, los términos que se utilizan, para mí, desde luego, son nuevos. Se habló en el vídeo que vimos de ablación. Entonces, ¿qué similitud tiene ablación, mutilación genital, circuncisión? Quisiera que nos aclararas un poco. Sí, a veces utilizamos este término. ¿Por qué? Hay distintas terminologías, distintos términos que definen los distintos tipos de mutilación. La primera es la criptomía genital. Sí, pero a veces la segunda se le llama excisión. Sobre todo en los países francófanos, porque dicen excisión. Y en francés, utiliza la palabra excisión para todo tipo de mutilación. También hay diferencias por idioma de ablación. Solo se utiliza para hablar del corte. En realidad, ablación es un sinónimo de corte. Sí, yo diría que es un sinónimo de corte. El tipo 3 es la infibulación. Hay distintas terminologías, distintos términos. Pero otro estereotipo es que cuando hablamos de la mutilación genital femenina en Italia, utilizamos la mutilación genital femenina como un sinónimo de infibulación. Y no es así, porque la infibulación es solamente el tercer tipo de mutilación genital femenina. En cualquier caso, la ablación es un sinónimo de corte. Y esto se utiliza para indicar cualquier tipo de mutilación genital femenina. Así que sí, corte es correcto para cualquier tipo de mutilación genital femenina. Aunque no me parece que sea un término correcto. A menudo utilizo ese término porque necesito encontrar algún sinónimo cuando escribo. Sí, pero lo tendríamos que poner entre comillas. Había una pregunta del compañero anterior que decía que cuáles eran las dificultades que nos encontrábamos a la hora de denunciar a las mujeres. Ser periodista en Congo y en el este de Congo es elegir el trabajo más complicado del mundo. Porque decidir ser periodista en Congo hoy en día es un sacrificio que hacemos para servir nuestra dimensión. El contexto ya es amenazador. Se puede dormir en paz y por la mañana empieza la guerra. Al revés, estar durante el día en paz y por la noche empiezan las balas. Todo puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, ser periodista es la peor profesión que se puede hacer en el Congo. Pero queremos hacerlo, estamos determinados a ello. No lo hacemos porque sea fácil, sino porque tenemos esa voluntad de hacerlo y lo hacemos. Las dificultades hay muchas. Porque hoy en día, todos los casos que he mencionado y que de la situación que he descrito aquí están ligadas a la política, sobre todo la violencia sexual existe. Los crimes existen es porque no hay paz y porque no hay seguridad y no hay justicia para las mujeres. Porque la responsabilidad dice que su autoridad, cuando se en riesgo, pues ataca directamente al periodista. Porque dice que se permite de hablar sobre ese tema y dar la palabra a las mujeres. Si las militares que nos abusaron de nosotros, sus condiciones son las mujeres, como no pueden atacar a las mujeres concretas, atacan directamente al periodista. Yo me gustaría decirle a mi compañero, las autoridades atacan también a la radio. Y muchas veces vienen las autoridades y cierran la radio y llevan todo el mundo a la calabaza. Y se llevan el material, pero yo llevo 16 años siendo periodista. Y si estamos aquí todavía hoy en día es porque confiamos en la población. Tenemos el poder del pueblo porque cada vez que haya amenazas, sale la gente a la calle y se manifiesta. Y piden que se vuelva a abrir la emisora y piden que se libera a los periodistas. Y esa es la fuerza que nos mantiene vivos. Pero os puedo decir que no es fácil ser periodista en el Congo. ¿Podría hablar también de la sociedad civil? La pregunta que estaba haciendo la otra señora. ¿Dónde se encuentran las ONGs en su contexto, las ONGs internacionales? Porque todas esas campañas de concienciación y de empoderamiento parece que las hacéis vosotros. Y no las ONGs internacionales que se supone que luchan por los derechos de las mujeres. ¿Es un país en el que hay muchas, muchas asociaciones internacionales? Pero cuando miras lo que ocurre en el país, te preguntas, ¿existen o no existen? Lo que yo creo es que la primera responsabilidad es de la comunidad congolense, la primera, no es de las organizaciones internacionales. En este momento, les dejo, vienen a ayudar los esfuerzos de las autoridades. En este momento, las autoridades se crucen de brazos y la comunidad internacional no tiene que tomar responsabilidad. La comunidad internacional ha hecho lo que ha podido para ayudar a la comunidad. Pero la gran responsabilidad es de los congoleños, ellos mismos los que tienen que tomar la cara y para saber, para pedir sus derechos, para saber lo que hay y pedir a los políticos que cambien. Y que la comunidad apoye los esfuerzos locales. Hay agencias de las Naciones Unidas que están ahí para ayudar, cuando hay problemas, ayudan a las mujeres, les acompañan a las mujeres en justicia, las acompañan ante la justicia, hacen consultas psicológicas y médicas que no son suficientes. Ellos no son los que van a traer la paz, la justicia y la seguridad en Congo. Es el trabajo de los congoleños. Bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, hemos llegado, nos han pasado volando esas dos horas. Creo que retomando un poco las palabras de Jolie, es un poco esa mesa, era más que para entrar en detalles técnicos, que lo vamos a hacer en las siguientes mesas, era para reivindicar sobre todo el poder de la información. Desconocer es una forma de dejar que las cosas sigan su curso, sigan allí ocultas en el silencio. También de reivindicar las voces de las personas que conocen bien, las personas sobre el terreno, como Jolie. Ella no necesita que nadie occidental vaya a contar su historia. Ella, como podéis ver, se expresa perfectamente, conoce mejor que nadie la situación sobre el terreno. Y así es un poco una llamada, como periodistas, ir a buscar a las personas que nos pueden contar lo que ocurre, para poder conocer mejor y poder intentar gestionar los cambios. Hay que acercarse, hay sobre todo, es una invitación a escuchar y aprender antes de poder comunicar. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias sobre todo a las tres.